¡Suscríbete al canal! Hola a todas y todos. Somos Kalfu y estamos muy complacidos de poder participar y poder compartir con ustedes parte de nuestro trabajo. Justamente el poema Mapuche, compuesto, hecho por nuestro hermano, amigo Eligura Chihuahilaf Nahuelpán, lo hemos musicalizado en torno a nuestra nueva producción, álbum que hemos titulado La Sangre Grita. Esperamos que lo disfruten. Un abrazo, amigas, amigos. Así dice el azul. Nuestras semillas vuelan entre los bosques en la nieve del futuro de nuestra tierra sagrada. ¡Suscríbete al canal! Sí, porque ellos no entendieron el lenguaje del silencio. Dice la ternura Mapuche, pehuenche soy, pehuenico y wealado levantándome, con las fervientes, las flores, los cuatro vientos, de nuestra tierra sagrada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!